La competencia se llama WRO, es una olimpiada internacional que se realizó ahora en Salta. Siempre depende porque es el sorteo, entonces se hacen diferentes provincias. El año pasado fue en misiones. Entonces, este año fue en Salta, en el centro de competencias. Hay diferentes categorías. Ellos hicieron misiones robótica elementary y ganaron el primer puesto. ¿Cómo es? Explícanos desde cero. ¿De qué se trata? ¿Qué lograron los chicos? Ellos tienen que armar un robot, programar para que haga diferentes retos. No sé si se puede ver ahí la lona. Hay algunas imágenes. Esa lona se trata de una granja en donde ellos tienen que llevar la fruta al mercado y las frutas podridas al compost. También no sé si se logra ver un poquitito, pero también hay una parte donde está el agua y hay unos arbolitos verdes. Ellos tienen que llevar el agua a los arbolitos verdes. Y es muy complicado programar el robot para que sea autónomo y haga todo solo. ¿De chicos de qué edad estamos hablando? De 8 a 12 años. De 8 a 12 años. ¿Cómo andas, Ciro? Bienvenido. Sí, estoy bien. ¿Contento? Sí, muy contento. ¿Qué te gusta tanto de la robótica? Contanos a nosotros que no sabemos nada. Me gusta que pueda armar robots, programarlos y hacer diferentes retos que a mí me encantan. Pero se siente bello. O sea que podríamos ir a Turquía. ¿Te encantaría ir a Turquía? Sí. ¿Estás listo? Y contame, ¿cuándo descubriste que te gustaban tanto los robots? Fue cuando yo estaba con un amigo que se llamaba Marti, Martiñano Perea. Y él me hizo aprender los Legos. Y ahí aprendí la robótica. Entonces, vi un curso de robótica y me quise meter. Y ahora te vas a clasificar al mundial, digamos, porque... Se va a Turquía el chiquito. ¿Dylan, estás más tranquilo? No tanto. ¿O estás nervioso? ¿Estás bien? 50-50. 50-50. Bueno, arranquemos por el 50. Nos saquemos los nervios. Entonces, contento. ¿Qué te gusta de la robótica? Me gustó que es muy divertido hacer los retos, armar el robot y que tenés que tener mucha paciencia para modificar el robot y que haga las cosas que le pedís. Ahora, ¿es tan difícil como nosotros pensamos o no? ¿O es divertido? Es divertido. ¿Es divertido? ¿Qué le recomendás a los chicos? Porque todo el mundo piensa, ¿viste? Que la robótica es difícil, que es complicado, que hay que estudiar matemática, física. No es así. Se aprende de otra manera. ¿Qué te enseña la seña? Ahí nos enseñan cómo tenemos que avanzar, retroceder, girar para el robot. Porque, ponele, ya tenés una programación. Y si un giro está mal en la programación, todo lo que está después ya va a salir mal porque ese giro lo va a empeorar todo.